Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a una noche más en vida integral estamos reunidos para disfrutarnos para gozarnos pero sobre todo para formarnos espiritualizarnos aprender y en este programa nos hacemos acompañar de un sacerdote sumamente especial que dirige lleva un apostolado un ministerio de acompañamiento espiritual a personas que tienen atracción por el mismo sexo es un apostolado que comienza desde el año 1980 pero que hace algunos años llegó a nuestro país esas familias que tienen miembros ahí en su en su familia que tienen esta situación verdad que no es un secreto en lo vemos a diario pues contamos con apoyo con acompañamiento espiritual a la persona verdad porque amamos a la persona respetamos a la persona más no al pecado como siempre lo hizo jesús estamos aquí con este contenido una entrevista sumamente espectacular nuestros segmentos acostumbrados y muchas otras cosas más así que usted no se mueva porque usted tiene un compromiso con nosotros busque un tecito frío una copita de vino una copa de agua lo que usted quiera pero no se mueva de esa silla porque hoy tenemos un programazo los espero bienvenidos mis hermanos nuevamente que alegría estar juntos de nuevo y hacerlo de esta manera tan especial porque hoy tratamos un tema sumamente delicado pero que reviste muchísima importancia en la familia en la iglesia y en todos y cada uno de nosotros yo me voy a poner mis lentes porque ustedes saben que después de los 40 pocas cosas se pueden hacer sin lentes para poder leer un poquito sobre el invitado que dios ha elegido para todos nosotros en esta noche él lleva 22 años de sacerdote aunque no lo parece es un sacerdote diosesano es párroco de san juan 23 vicario parroquial de san josé de calasanz director espiritual del movimiento cursillos de cristiandad capellán arquidiocesano del apostolado oiganme esto en el apostolado courash para personas con atracción al mismo sexo o ams les hablo de un experto en el área un experto porque lo ha estudiado porque lo ha trabajado como misión y estará hablando con nosotros sobre esa pastoral ese seguimiento o acompañamiento a nuestros hermanos que tienen orientación al mismo sexo así que yo le doy la bienvenida con mucha alegría con mucho gozo en el corazón al padre robert brisman muchas gracias por invitarme a tu programa que sé que estoy enterado que es muy bien visto por nueve no solamente por nuestra feligresía sino también por personas que incluso no son católicas que no son creyentes pero que es interesante la propuesta que tú siempre le presentas al público ay amén gracias padre la gloria para dios gracias por esas palabras intentamos en vida integral padre integral las áreas del ser humano todas a la luz del espíritu santo y comenzando padre brevemente porque usted sabe que el tiempo en televisión aunque tenemos toda la entrevista con usted para desarrollar bien este tema que es de suma preocupación esa madre que nos está escuchando ese padre hermanos familiares que tienen en sus casas en sus familias una persona con atracción al mismo sexo vamos a entrar en el en lo que es el apostolado en lo que es en qué consiste el papel de la iglesia porque yo le digo que yo misma no sabía que teníamos una pastoral como esta háblenos un poquito de todo esto padre brisman si mira lo primero que tenemos que partir es de la misma palabra de dios recordemos que el mensaje de la palabra de dios sobre todo el evangelio nos dice bien claro jesús vino a sanar a los enfermos vino a los enfermos no a los sanos enfermos de que enfermos por el pecado vino otra cosa es otra enseñanza bíblica es que dios ama al pecador pero rechaza el pecado entonces tomando como fundamento bolita repito la misma palabra de dios pues entonces hay que entender lo que es este apostolado una cosa es la persona y otra cosa es las actitudes las acciones de la persona y hay que hacer esa distinción con este tema específicamente y este apostolado que ha tiene ya muchos años porque déjame decirte para que lo sepas y también el público televidente este apostolado coras así en inglés la palabra valentía nació en el 1980 y hasta ahora es como que se va difundiendo porque yo me enteré hace poco aquí en república dominicana nació en el 1980 en eeuu específicamente en nueva york por el padre john harvey que era un sacerdote de los franciscanos de sales de sales junto a un grupo de hermanos laicos con atracción al mismo sexo o ams para empezar este apostolado esto fue una respuesta que en ese momento y creemos inspirado por el espíritu santo pues dio para como iglesia para estas personas estos hermanos católicos que tienen esta situación que viven esta realidad y así entonces ha venido creciendo el apostolado en todo estados unidos que donde está más extendido puesto que allí nació y ya después vino a américa latina desde méxico hasta argentina con la salvedad de que el apostolado no está en todos los países latinoamericanos en algunos países latinoamericanos de los países latinoamericanos donde están más extendido es méxico y eso se entiende porque como hace frontera con eeuu se entiende por eso entonces aquí a república dominicana cómo llega a mí me entró la inquietud yo he investigado he estudiado he participado participado en talleres conferencias internacionales vía el zoom puesto que hemos estado también en esto y me surgió la inquietud y esta inquietud yo se la comuniqué en su momento a monseñor rosoria y de inmediatamente él me dio el apoyo ante esta situación esta realidad que como que sabemos es parte de lo que estamos viviendo como iglesia como tú lo dices muchas familias en nuestra iglesia padres están viviendo esta realidad y no saben cómo lidiar con esta situación desde el aspecto de la madre hay tantas preguntas que afloran a mi corazón como católica como predicadora como madre también verdad como como cuando estábamos en camerino el padre me mostró este brochure y yo me quedé impactada cuando la única frase que leí fue esta porque es la que estaba delante ustedes saben que nosotros hablamos mucho de santidad aquí en el programa hablamos de vida integral en santidad santidad como madre santidad como esposa santidad en lo poco o mucho que hagas en la vida diaria y saben que dice que reza como propósito verdad este movimiento dice un camino de santidad para personas con atracción hacia el mismo sexo hermana mía hermano mío que estás ahí joven padre explíquenos en términos bien llanos que podamos entendernos cómo se puede ser santo teniendo una atracción hacia el mismo sexo bueno recordemos que el quien fue que nos llamó a nosotros a la santidad el mismo jesucristo y él dijo sean santos como su padre celestial es santo la santidad no es específica de un grupo de personas la santidad a lo que me refiero es o a una comunidad por ejemplo que para ser santo hay que ser sacerdote obligado o religiosa o casado por la iglesia no la santidad es para toda aquella persona que abra su corazón a esa gracia santificante de dios y asuma en su vida desde su realidad desde su condición asuma el vivir esa enseñanza evangélica para que su vida se ve impregnada de esa gracia de dios en cada realidad que la persona está viviendo su vida usted sabe padre a mí me gusta hacer las preguntas tal cual me afloran en el corazón y las personas también me hacen en las redes a mí me dicen mucho yo no soy santo yo no soy cristo pero se supone que estamos llamados a ser santos y que el llamado es en general para todos yo le puedo decir a usted padre que en estos años de ejercicio de servicio a mí a mi santa madre iglesia me he encontrado con personas con atracción del mismo sexo que me dicen es que yo no puedo entrar a una iglesia es que yo no me siento digno de entrar a una iglesia que puede usted decirle a estas personas que por tener la atracción no significa dios no se rechaza a nadie como el padre lo dijo en la introducción dios rechaza al pecado más no al pecador porque pecadores somos todos y le cuento algo padre yo tuve aquí a ariel santana hace unas semanas y recuerdo que él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención porque él trabaja en un medio a lofoque donde está rodeado pues de digamos del gran fuego del mundo ahí verdad y él dijo que en una ocasión lo habían como interpelado y que él dijo yo no rechazo que él trabajaba con homosexuales que lo habían atacado y él dijo yo no rechazo a los homosexuales porque tampoco rechazo a los fornicadores tampoco rechazo a los infieles entonces si fuera a comenzar a rechazar rechazaría a todo el mundo porque todo el mundo es pecador es que mira aquí a todo esto que tú has expuesto el problema de muchos de nosotros es que no hemos entendido que qué es la santidad a qué santidad fue que el mismo Jesús nos llamó y creemos fíjate que muchos de nosotros por lo común tenemos un esquema mental de lo que es un santo una persona con una bata blanca montado en una nube con una con una oreola interesante sobre la cabeza con alas en la espalda esa no es la santidad a la cual nosotros hemos sido llamado entonces si esa no es la santidad cuál es entonces y es tan fácil de ese la respuesta que pensemos en los grandes santos que tenemos teresa de calcuta teresa de calcuta fue una mujer que antes de morir el mundo no solamente los cristianos los católicos la teníamos como una santa pero por qué porque andaba con alas en la espalda montada en una nube nada de eso por su actitud de amor su caridad eso cuando nosotros somos capaces de vivir el amor cristiano en toda su dimensión ahí ya estamos nosotros viviendo la santidad y eso es lo que debemos de tener en cuenta por eso esas personas que dicen esa afirmación que yo no soy santo pues debe de entender esa la verdadera santidad y eso es lo que estamos estamos nosotros haya llamados por cristo a vivir ese nivel de santidad en la manifestación testimonio del amor cristiano esto nos lleva a nosotros a que si es el amor practicar el amor cristiano yo tengo que practicar el amor de cristo hacia el hermano hacia mi prójimo yo amo el la expresión es te amo como eres pero no amo lo que eres no amo lo que hace me refiero al pecado y el pecado en toda su dimensión en una persona que tiene atracción al mismo sexo hay que decirle cristo te ama yo te amo pero cristo no ama tu pecado y por lo tanto yo no puedo amar tu pecado y eso es para toda persona padre robert esto es tan interesante porque cuántas familias nos están viendo se repite el programa también los domingos y luego queda en youtube queda para la posteridad de ahí y me llega a mí a la cabeza un testimonio que escuchaba de santo cura de ars que hablaba de la la excusa fraterna decía que cuando ves a alguien que amas cometer algún acto de pecado te acercas verdad e intentas hacerle ver lo que está haciendo pero no sales a divulgar estás haciendo como una excusa fraterna porque estás ayudándolo pero no lo estás crucificando porque con el tema de la de la homosexualidad o no sé tantos términos que se utilizan hoy para esto se nos hace tan difícil a todos padre abrazar a ese hermano que tiene esa debilidad porque una madre le es más fácil perdonar a una hija que tiene una relación con un hombre casado que a una hija que tiene una inclinación de este tipo porque esto tiene que ver es un tema muy profundo muy complicado y tiene que ver con la mentalidad con algo que es cultural tú sabes que a siempre a nosotros sobre todo lo que es esta cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos y más específicamente nosotros aquí en nuestra sociedad dominicana que tiene la una de sus características una sociedad machista y eso ha venido como en muy profundo ha venido calando muy profundo en la persona en la sociedad y a tal grado de que ha llevado a pensar a pensar al dominicano en nuestra sociedad de que hay que rechazarlo a estas personas que tienen estas estas condiciones esta atracción y también en con el paso del tiempo hay que tener en cuenta de que este tema se ha venido profundizando y se le ha venido dando o profundizando desde sobre todo la parte científica psicológica genética y todo eso y esto estas investigaciones han venido ayudando para aclarar muchas cosas aunque todavía al día de hoy no todo con relación a este tema de la homosexualidad está totalmente claro y eso también hay que tenerlo en cuenta pero aquí a lo que tú me dices yo creo que tiene que ver mucho con esa idea esa mentalidad que nos han inculcado a nosotros desde pequeños desde hace mucho tiempo de que a estas personas pues hay que rechazarla por el hecho de tener este tipo de condiciones si se quiere cuántas personas padre quitándose la vida cuántas personas sintiéndose no amados por dios no amados por los suyos en qué consiste plenamente y llanamente este acompañamiento de este proyecto llega la señora maría a donde usted padre robert con su hijo su hija alguien en su familia padre estoy desesperada por el sufrimiento la persecución también de del alrededor del ambiente ese estigma verdad padre que se que se pone en qué consiste el acompañamiento que hace nuestra iglesia porque es bueno que sepamos que nuestra iglesia lo tiene todo que tenemos acompañamiento para todo lo que puede estar aconteciendo en tu vida como primera que tener en cuenta y que lo tengan bien claro sobre todo el público de que este apostolado en nuestra iglesia en nuestra iglesia arquidiocesana ojo atención no es un apostolado para fomentar la homosexualidad no es o sea no vayan a entender que es que la iglesia ahora o en mi persona el padre hay un sacerdote aquí en la arquidiocesis de santo domingo que está fomentando la homosexualidad no 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 es nada de eso tampoco el apostolado es una una terapia de conversión como se dice no 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 es nada de eso de hecho a mí me han preguntado personas que se han enterado y lo digo así sin que se me tome a mal ni nada de eso que si yo soy homosexual porque como que hacen la relación de que si yo estoy como sacerdote ocupándome de este apostolado dirigiendo coordinando este apostolado es porque yo lo soy yo no nada que ver yo soy heterosexual pero como sacerdote con el paso que el tiempo que he venido investigando me surgió esta inquietud entonces tener en cuenta esto es una en un apostolado que se dedica se acerca a las personas es un apostolado para el católico que quiere decir esto que es para personas para hermanos católicos que teniendo esta condición de atracción al mismo sexo quieren vivir su fe su confianza en dios su pertenencia a nuestra iglesia católica cumpliendo lo que nos manda el señor en su evangelio cumpliendo lo que nos la doctrina de nuestra iglesia católica desde su realidad desde su condición entonces son bienvenidos y se les ofrece la iglesia lo que está haciendo nosotros es ofrecerle un acompañamiento espiritual no es terapia de cambio no es que vengan para acá que aquí lo vamos a volver heterosexuales nada de eso vengan para acá ustedes hermanos católicos que tienen esta condición esta atracción que desde aquí les vamos a dar el acompañamiento para que puedan vivir su fe su confianza en dios y no se sientan ni vivan rechazado ni por dios ni por la iglesia bendito sea dios padre y católicos y no católicos porque un joven que nos estará viendo ahí de seguro padre porque lo veo y veo el fervor que hay en usted y en su corazón con este apostolado llena mi corazón de alegría ahorita le voy a pedir que nos cuente nos comparta si puede algún testimonio que haya vivido en este apostolado un joven desamparado no ha visitado nunca una iglesia y siente la tendencia puede encontrar ayuda puede encontrar ayuda espiritual también se le puede se ofrece la ayuda pero hay que tener en cuenta de que el apostolado como te lo dije como te lo dije y es su origen es un apostolado que se fundamenta en la doctrina católica y en ese brochura y que tú tienes ahí te vas a dar cuenta de que la propuesta para poder caminar desde estas esta realidad esta condición y se fundamenta en la doctrina católica que me refiero que se hace oración se participa de los sacramentos en la eucaristía la confesión dirección espiritual retiros o sea no es no es un tipo por ejemplo un grupo que se reúne como alcohólicos anónimos no es nada de eso sino que tiene tiene este fundamento y por eso hay que hacer hincapié en que es un apostolado católico porque ese es el fundamento entonces que hay personas que han con ams que no son católicos o que no son creyentes ams atracción al mismo sexo es el término es el término entonces que se pueden acercar en un principio sí pero hay que hacerle esa salvedad desde el principio y si hay un si esa persona no está dispuesta a poner en práctica esa enseñanza cristiana católica pues lamentablemente claro se le orienta para otro camino o otra ayuda aprovecho también para decirte que aunque es un apostolado de acompañamiento espiritual nosotros tenemos o yo tengo conmigo a un grupo de personas hermanos católicos que son por ejemplo psicólogos excelente el apostolado no es una terapia tampoco psicológica pero se dan los casos de que puede darse de que una persona con ams necesite ese tipo de ayuda entonces se le puede canalizar con personas que le den ese tipo de ayuda pero en principio es acompañamiento espiritual pero interesantísimo yo me voy a permitir antes de irnos a la pausa padre porque hay mucho que aprender de este tema y todos nosotros los católicos necesitamos saber que tenemos un apostolado de acompañamiento espiritual que no estamos solos que la iglesia nos provee de esta compañía para sobrellevar estos casos que son tan dolorosos en la mayoría de las familias me permito leer padre estos tres pilares que me parece vivir el primero solamente pero sumamente de dios sumamente interesante dice el primero es un sistema de grupo de apoyo basado en las metas respectivas de couras como explicaba el padre segundo buen compañerismo en el contexto de un sentido creciente de comunidad vital tercero el desarrollo de una espiritualidad católica auténtica y sólida y con eso padre para tener un poco que usted nos abunde sobre esto regresando de la pausa miren qué interesante todo esto mis hermanos no se mueva porque nos despegamos unos breves instantes y seguimos con el padre brisma hablando de este movimiento de acompañamiento espiritual para personas con atracción al mismo sexo ya volvemos y hemos llegado mis hermanos a nuestro segmento leer es crecer lo digo con mucha alegría porque ustedes saben que a mí me encanta leer hoy les he traído un libro que habla sobre las narraciones de un exorcista del padre gabriel amor ya se los muestro antes quiero leerles un poquito de este libro y nos dice el padre amor así si todo anda mal la salud los afectos el trabajo será que tengo una maldición a modo de pregunta cómo se defiende uno del demonio cuáles son los signos de la presencia diabólica existe la hechicería los maleficios el mal de ojo cómo liberarse de ellos narraciones de un exorcista fruto de la experiencia directa del autor y escrito en línea con la enseñanza de la biblia y el magisterio de la iglesia responde a esta y otras preguntas a través de ejemplos y una serie de exposiciones del tema esto no tiene desperdicio mis hermanos narraciones de un exorcista del padre gabriele amor creo que usted va a poder identificarse mucho con lo que dice este libro cosas que están pasando en su vida usted podrá encontrarlas aquí yo espero que cuando ustedes lo lean mis hermanos ustedes me escriban me cuenten aquí debajo aparecen las redes arroba ermisfeliz arroba vida integral tv cuéntenos qué les ha parecido este libro no dejen de leerlo seguimos con el contenido de vida integral y estamos de vuelta mis hermanos en este conversatorio muy especial con el padre Robert Brisman sobre este movimiento dentro de nuestra iglesia que funge como acompañamiento espiritual para personas del mismo sexo yo creo que aunque usted no lo esté viviendo en su familia cercana pero alguien a su alrededor pudiera estarlo viviendo y usted como católico como católica verdad padre está llamado a impulsar a acercar a esa persona para recibir de todo esto yo quería preguntar o quiero preguntarle padre cuando usted decide entrar en esto hábleme de sus más grandes retos porque ya vamos luego con un poquito más del movimiento pero los más grandes retos que usted ha enfrentado al comenzar con un movimiento tan fuerte como este y de tantas trabas porque hay que decirlo verdad es un tema con muchas aristas si mira lo que pasa con esto es ciertamente que si nosotros no estamos bien informados no investigamos no nos formamos en este tema específico pues eso es lo que va a pasar o sea hay mucha gente que se retrae que no le entra como decimos nosotros no le mete mano porque tiene miedo no sabe cómo lidiar con esto y desde la fe también a mucha gente se le complica más pero gracias a Dios tuve esta inquietud como te decía hace un momento y cuando se lo comuniqué a Monseñor Osoria que es mi obispo tuve el apoyo inmediatamente adelante y bueno cuando ya se van enterando las personas en las comunidades y también en el clero muchos se sorprendieron se sorprendieron en el sentido óyeme pero está surgiendo o ha surgido un hermano sacerdote que se ha metido a trabajar en esta área desde la fe eso le entró curiosidad siempre me preguntan cómo va el apostolado ¿ha recibido ataques? ¿ha recibido quejas? no, no, no para nada al contrario gracias a Dios tú sabes que este tema no está siendo abordado o no se ve de la misma manera en todos los países acuérdate que en Europa en Estados Unidos Canadá sacerdotes laicos que trabajan en esta línea están siendo atacados incluso hasta penalmente sacerdote y todo eso aquí no hemos tenido ese problema gracias a Dios porque también estamos iniciando y todavía no se ha dado mucho a conocer este apostolado este acompañamiento es parte de lo que venimos haciendo y esa es parte de la experiencia o si se quiere muy poca que hasta ahora he tenido porque tuvimos la situación de que cuando arrancamos con el apostolado que fue en el año 2020 fue precisamente cuando comienza aquí en el país fue exactamente finales de febrero y se dimos un taller para sacerdotes laicos religiosos seminaristas e inmediatamente recuerda que vino lo de la pandemia y dos años y que todo eso pues eso nos afectó por decirlo de esa manera para iniciar con pie con fuerza este apostolado pero hemos venido anunciándolo en varios programas también como ahora tú nos das la oportunidad para que se siga conociendo yo he ido a varias parroquias a dar a conocer este apostolado y la gente la expresión siempre es la misma de sorpresa porque no se imaginan que nuestra iglesia católica con toda esta visión cultural que tenemos se haya un apostolado dedicado para acompañar a personas con AMS en nuestra iglesia claro y aclarándole siempre de que se trata para evitar confusiones que es vital la formación nosotros tenemos un segmento aquí en Vida Integral desde el inicio que se llama Leer es Crecer y siempre recomendamos un libro y hablamos de que después de la oración la Eucaristía los sacramentos en general las visitas a Jesús a Eucaristía la mayor herramienta de crecimiento en la fe es la lectura entonces fíjese como usted hace énfasis en que la gente se sorprende porque no sabe y cuán empapado están del tema si usted como católico no sabe que existe un apostolado donde usted puede llevar a ese familiar para ese acompañamiento espiritual para que ese sufrimiento encuentre la manera de encauzarlo verdad de que ese sufrimiento pueda santificarlo porque hay un sufrimiento perdón que puede quedarse sin valor salvífico pero hay otro que no entonces padre a mí me da muchísima alegría ver la valentía en usted de atreverse a enfrentar por decirlo de alguna manera un tema tan complejo como este entonces a mí me gustaría que usted se pudiera dirigir a las familias estamos en el canal de la familia cómo manejarse esas herramientas cómo detectar probablemente lo que usted ha vivido a tiempo cuando hay una tendencia cómo darle apoyo qué cosas hacer hablarnos un poquito al respecto sí mira hay que tener en cuenta de que esto es una realidad en nuestra sociedad y en nuestra iglesia el apostolado Korash tiene es Korash se me olvidó ahora me acuerdo cuando el apostolado Korash viene a Latinoamérica le añaden Korash Latino que eso también es bueno tenerlo en cuenta Korash Latino para Latinoamérica ahora hay una parte de Korash que es el acompañamiento espiritual para personas con AMS pero también el apostolado tiene lo que es Enkorash que ese Enkorash es el acompañamiento espiritual para familias que tienen miembros con AMS o sea el acompañamiento espiritual no solamente es para la persona que tiene AMS que interesante sino también para la familia ¿por qué? porque como tú lo has dicho y lo sabemos la familia sufre mucho esta situación y no sabe cómo encarar esta situación sobre todo desde la parte de la fe y muchas veces lamentablemente lo que viene es actitudes anticristianas de rechazo incluso hasta sacan votan a la persona al hijo lo votan de la casa y esas actitudes son anticristianas entonces es la caridad pero necesitan que les oriente y es ahí donde entra este apostolado para darle ese acompañamiento insistimos en esto ese acompañamiento para saber lidiar desde nuestra fe con esta realidad con estas situaciones entonces eso es bueno siempre tenerlo en cuenta para que se acerquen siempre con esa intención y otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros no salimos a buscar personas con AMS proponemos el apostolado damos a conocer el apostolado pero ya la persona la familia que escucha de esto entonces se acerca a nosotros exactamente se acerca con nosotros y desde el principio como decimos popularmente le ponemos las reglas del juego claras que hermoso que hermoso saber porque hay consuelo hay consuelo en Cristo y todas las respuestas están en el Señor ¿verdad que si padre? yo tengo una preguntita nos quedan dos minutos para este bloque una preguntita que ninguno de mis invitados los dejamos escapar de aquí sin esa pregunta padre si en vez de estar yo aquí sentada yo trato a veces de medio cambiarla pero en esencia es lo mismo estuviera Jesús aquí ¿qué usted le diría padre? ¿qué le preguntaría o qué haría? la pregunta sería señor estoy cumpliendo yo con tu voluntad como tu sacerdote como tu discípulo ¿estoy yo cumpliendo con ello? esa es la pregunta wow aparte claro de que le haría un candado al cuello y no me despegaría de él que hermoso padre le diría me vas a despegar si me quemas pero esa es la pregunta que hermoso y esa pregunta me la hago yo misma también padre se la tomo me quedo con su pregunta y la hago también a mis hermanos ¿estamos cumpliendo con lo que Jesús espera de nosotros como padres como cristianos como amigos como hermanos ¿estamos cumpliendo o nos estamos limitando a enjuiciar a rechazar cuando sabemos que el mandamiento por sobre todo es amar al prójimo como a ti mismo cuando sabemos que el amor enmienda todas las culpas ¿verdad? así que finalmente padre yo le voy a permitir que usted pueda exhortar a las familias esta es su cámara donde pueden comunicarse con usted esa madre que está desesperada y hoy en Televida dijo hay un sacerdote que puede ayudarme con esto que estoy viviendo un padre algunos consejos y si también quisiera usted leer esto que también me parece sumamente interesante no sé si usted se la sabe de memoria déjame secundarte con los lentes ya después de los 40 el apostolado Korash se fundamenta en cinco pilares rápidamente los leo el primero es la castidad la virtud de la castidad la castidad no es prohibición es una virtud que estamos llamados todos los cristianos incluso hasta los mismos casados estamos llamados a vivir la castidad pero hay que entender que es una virtud no es una prohibición entonces la primera meta es la castidad la segunda es la oración y la dedicación esto para poder lograr el objetivo hay que encomendarnos a Dios recordemos que Jesús dijo sin mi nada podrán hacer y a San Pablo le dijo solamente mi gracia te basta la tercera meta la hermandad crear un clima de fraternidad somos hermanos hermanos en Cristo la cuarta meta el apoyo uno a otro y la quinta meta es el buen ejemplo o el testimonio dar testimonio de la gracia de Dios que estamos viviendo que estos hermanos están viviendo desde su realidad su condición entonces para esto nosotros tenemos habilitado para cualquier información que quieran los interesados y cualquier otra persona tenemos habilitado un correo electrónico que está aquí en este brochure la dirección electrónica es todo en minúscula apostolado corage en inglés asd que es arquidiócesis de santodomingo arroba gmail punto com apostolado corage asd arroba gmail punto com y también está mi teléfono celular que también pueden llamarme 809 729 1044 pueden llamarme directamente mandarme un mensaje nos ponemos en contacto y es bueno tener en cuenta de que todo lo que se habla conmigo lo que se escribe aquí al correo todo queda en confidencialidad y solamente yo soy el que manejo esta cuenta de correo solamente yo entonces hay que tener en cuenta esto porque tú sabes que con el tema hay mucha gente que se retrae tiene miedo para que no se quiere dar a conocer no tiene eso nada de eso sucede todo queda es como si fuera secreto de confesión amén y yo reitero como laica reitero que no estamos apoyando como decía usted el pecado no estamos diciendo ven que acepto tu pecado no pero si ven que te acepto a ti como hermano te abrazo te acompaño en tu dolor en labios de Jesús en labios de la iglesia y se te da el seguimiento espiritual el acompañamiento para que puedas vivir en santidad bajo la situación de vida que tengas ¿verdad padre? claro que si de eso se trata algo más que decir al respecto bueno pues solamente añadir de que ya ustedes saben a nuestros televidentes o a tus televidentes que este apostolado está ya presente solamente en la arquidiócesis de santo domingo porque una de las condiciones que ponen los coordinadores en Estados Unidos es que para que el apostolado pueda hacerse presente en una diócesis debe tener la autorización expresa del obispo diosesano entonces en estos momentos solamente estamos presentes este apostolado aquí en la arquidiócesis de santo domingo pero eso no impide que cualquier orientación cualquier acercamiento no importa que no sea de aquí de arquidiócesis de santo domingo me puedan contactar como tiene que ser muchísimas gracias padre Brisman interesantísimo el tema es un tema para seguir discutiendo nos gustaría estar enterados ver de qué manera nosotros todos desde la casa desde el trabajo podemos colaborar con una obra como esta porque todos estamos llamados a hacer el bien a servir de apoyo y sobre todo a dar amor y si se me permite rápidamente para que lo sepan yo estoy en este momento dando acompañamiento espiritual de manera virtual a internacional a tres personas de diferentes países de Latinoamérica virtual ahora y aquí todavía no se ha acercado utilizar los medios la tecnología para todo esto ustedes no se muevan mis hermanos miren qué interesante cuánto podemos hacer cuánto podemos dar hay herramientas y hay manera solo falta el amor y la voluntad así que no se mueva de su asiento porque tenemos mucho más contenido aquí en Vida Integral los espero y hemos llegado a este momentito el más solemne el más importante de todo nuestro programa ese momentito en el que nos conectamos con nuestro Dios yo te invito a hacer conciencia desde tu corazón de lo que vamos a hacer de que una palabra de Jesús bastará para sanarte de que una palabra de Jesús bastará para cambiar tu vida para transformar tu lamento en baile yo te voy a pedir que si está en tus posibilidades en este momento te detengas ahí frente a tu televisor parado sentado de rodillas como lo sientas o frente a ese dispositivo a través del cual nos estás escuchando que sepas que un momentito de oración vale más que cualquier otra cosa unos minutos de rodilla o ante Dios en oración valen más que toda la vida ante el mundo así que cierra tus ojos hermano hermana y dispón tu corazón tu alma tu mente todo tu ser que todo tu espíritu dé la gloria a Dios en este momento mis hermanos camarógrafos aquí en el set también que permitas que ese Ave María que está sonando de fondo entre en tu alma entre en tu espíritu y que en este momento todos juntos unidos a un mismo corazón a un mismo espíritu podamos suplicar a Dios Padre que en el santo nombre de su Hijo Jesucristo envíe el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros sobre ti sobre mí sobre cada uno de los hogares representados cada hogar conectado cada persona que está ahí o Dios de la gloria o Dios Espíritu Santo cada hermano que está desesperado o desesperada en este momento cada persona que está esperando un momento como este de oración para que tú hagas el milagro en sus vidas para que tú entres para que tú toques para que tú penetres hazlo en este momento Dios yo apelo aquella palabra Jesús que tú has dicho todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre le será concedido hoy en tu nombre pedimos al Padre que la vida de cada uno de estos hermanos sea sanada sea tocada sea liberada sea bendecida que seamos guardados preservados del mal que los que están en cama puedan ser levantados que los que están encarcelados puedan ser consolados liberados Dios Espíritu Santo Dios de la gloria Jesús Dios del alma Dios Padre ya ve Dios trino y uno yo creo con todo mi corazón que nuestra oración está siendo escuchada está siendo escuchada en el cielo que los ángeles nos acompañan nuestros hermanos los santos nos acompañan y que tu hermana tu hermano estás recibiendo el consuelo que necesitas en tu corazón estás siendo liberado de las deudas te está siendo concedido lo que estás pidiendo ese trabajo esa familia ese esposo la salud lo que estás pidiendo en este momento por la oración de la iglesia por todas las eucaristías celebradas en este momento por la sangre de los mártires por nuestra oración dirigida con amor con todo el corazón y con todo nuestro ser a nuestro Dios derrama oh Dios en el corazón de mis hermanos tu gloria tu presencia tu gracia y así juntos con el corazón henchido de alegría por la presencia de Dios yo me aguanto para no llorar que mejor manera de despedirnos con una sonrisa con el corazón lleno de alegría porque no podemos terminar el programa sin orar un momentito a veces un poco más a veces menos pero siempre orando gracias por estar con nosotros gracias porque yo sé que Dios se ha manifestado que ha tocado tu vida que ha tocado la mía continúa con el contenido de Televida del canal católico de la familia y nosotros aquí en Vida Integral y en mi persona soy tu hermana Hermes Félix me despido pero es hasta luego es hasta el próximo sábado donde estaremos juntos compartiendo una entrega más de Vida Integral hasta la próxima chao bendiciones para todos gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina